¡¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete, no! ¡Vamos! ¡Comingo, comigo! ¡Gual le traí! ¡Vamos! ¡Vegos, pero! ¡Salí de dos! ¡Legaste! ¡Pregunas! ¡Vamos Sandra, que es examen! ¡Él viene aquí, alí! ¡Alí va! ¡Vamos! ...me lo deja a respirar, ¿no? ¡Jau! 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 ¡Suscríbete al canal!